¡Suscríbete al canal! las cosas que están haciendo y me llenan de energía a mí también yo quiero ante todo agradecerles porque cientos de miles de voluntarios que tenemos en la Argentina trabajando tienen una tarea mucho más simple que la de ustedes porque están rodeados de todos argentinos que los conocen que con los cuales participan y es fácil ir convocándolos ustedes tienen que ir a buscarlos ver bases de datos, encontrarlos me encantaría que ustedes estuviesen acá para emocionarse como yo porque la gente está creyendo que no tiene que ver donde naciste sino lo que tiene que ver son tus valores y tu vocación abrimos la cuenta en internet para que la gente suma a hacer su aporte económico para la campaña o sea, 260 mil voluntarios trabajando activamente en distintas cosas todo este voluntariado que ustedes representan es gente que dice yo, no, no, yo me va bien yo creo que nos vaya bien a todos, ese es el gran cambio les agradezco muchísimo espero que cuando nos volvamos a encontrar en cada cámara aparezca un estadio porque no vamos a entrar en los departamentos de esto se trata, de que sumemos y sumemos para la Argentina que todos soñamos muchas gracias de corazón por lo que están haciendo ¡Fuerza!